Y vuelve el sonido de la cumbia, el nuevo ritmo, maravilla, maravilla Me embruja, me embruja tu tierna mirada, me embruja, me embruja tu forma de besar Me embruja, me embruja tu linda sonrisa, me embruja, me embruja tu voz, tu caminar Me hierve a mi la sangre, quisiera escapar, me pierden tus caricias, me hacen desmayar Tan solo tu presencia enloquece mis sentidos, tener cerca tu aroma me embruja más y más Me embruja, me embruja tu tierna mirada, me embruja, me embruja tu forma de besar Me embruja, me embruja tu linda sonrisa, me embruja, me embruja tu voz, tu caminar Me hierve a mi la sangre, quisiera escapar, me pierden tus caricias, me hacen desmayar Tan solo tu presencia enloquece mis sentidos, tener cerca tu aroma me embruja más y más Sube, 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 sube Me embruja, me embruja tu tierna mirada, me embruja, me embruja tu forma de besar Me embruja, me embruja tu linda sonrisa, me embruja, me embruja tu voz, tu caminar Me hierve a mi la sangre, quisiera escapar, me pierden tus caricias, me hacen desmayar Tan solo tu presencia enloquece mis sentidos, tener cerca tu aroma me embruja más y más Sube, 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 sube Y el nuevo ritmo Maravilla, el nuevo ritmo Maravilla